Hola, soy César. Soy Loli. Me llamo Lourdes. Hola, me llamo Esperanza. Fundación de Argil Gallarri. ¿Y qué llevas ahí? Una bandeja que está hecha por mí misma. ¿Y esto lo hacéis aquí en el centro? Sí. ¿Y lo vais a vender dónde? Bueno, con un lado de esto. Sanse Stock. ¿Quedamos invitar? Sanse Stock. Sanse Bastán de los Reyes. ¿Os apuntáis?